hola bienvenidos a mi canal en este vídeo voy a estar realizando este hermoso aguacate o palta voy a estar realizando solamente el que no tiene la semilla para realizar el que tiene la semilla lo hice antes se los voy a dejar en los comentarios para que vayan a verlo solamente voy a estar tejiendo la parte de adelante para tejer la parte de atrás es el mismo patrón que el que tiene la semilla espero que les guste todos los puntos que vamos a trabajar se los voy a dejar en los comentarios vamos a hacer un anillo mágico y vamos a trabajar dentro de él 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos nuestro aro en la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos voy a acomodar voy a ir a mi primer punto hago un punto y en el mismo lugar en el mismo punto hago otro punto para obtener mi aumento y vamos a hacer así hasta terminar la vuelta 6 aumentos en total al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 12 puntos y siempre vamos a colocar el marcador en nuestro primer punto para no perdernos en la vuelta 3 vamos a hacer un punto y un punto y un aumento saco mi marcador voy a mi primer punto hago uno voy al siguiente y me toca el aumento un punto y un aumento hasta terminar nuestra vuelta y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 18 puntos antes de seguir tejiendo voy a tomar mi hilo corto que me quedó de mi anillo voy a ir por la parte de atrás voy a tomar una hebrita que tengo ahí al lado voy a pasar paso de vuelta hago un nudito para asegurar bien ahora voy a tomar otra brita que tengo ahí al lado voy a hacer otro nudito de esta manera se aseguramos bien nuestro tejido vamos a esconder nuestro hilo y vamos a cortar nuestro hilo que no sobra de esta manera ya quedó asegurado ahora vamos a seguir tejiendo en la vuelta 4 vamos a hacer dos puntos y un aumento saco mi marcador voy a mi primer punto hago uno voy el siguiente hago dos voy al siguiente y me toca el aumento dos puntos y un aumento hasta terminar nuestra vuelta y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 24 puntos la vuelta 5 vamos a hacer un punto en cada punto pero vamos a tomar solamente la hebra de adelante no completa solamente la hebra de adelante sacamos nuestro marcador hago un punto siempre vamos a tomar la hebra esa que tenemos ahí adelante hago un punto siguiente un punto siguiente un punto siguiente un punto hasta terminar la vuelta un punto en cada punto tomando la hebra de adelante y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar los 24 puntos en la vuelta 6 vamos a hacer tres puntos y un aumento pero vamos a tomar solamente la hebra de atrás ahora vamos a tomar la hebra de atrás no completa solamente la hebra de atrás entonces saco mi marcador voy a mi primer punto hago 1 voy al siguiente hago 2 voy al siguiente hago 3 voy a colocar mi marcador siempre mi primer punto y ahora voy al siguiente y me toca el aumento siempre vamos a tomar esa hebra de atrás y lo vamos a repetir tres veces acá acá ya repetí uno ahora voy a repetir dos entonces hago uno siguiente hago dos siguiente hago tres siguiente me toca el aumento ya lo hice dos veces ahora me toca el tercero el último voy al siguiente hago uno siguiente dos siguiente 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 me toca el aumento tres puntos y un aumento lo tenemos que repetir tres veces cuando ya terminemos ahora en la vuelta a 7 vamos a hacer una disminución al principio y una disminución al final vamos a girar nuestro trabajo vamos a saltar nuestro primer punto y vamos a ir al siguiente que es el segundo vamos a tomar la hebra de atrás y vamos a hacer un punto de esta manera saltando nuestro primer punto ya hicimos una disminución colocamos nuestro marcador y ahora vamos a hacer 11 puntos en total siempre vamos a tomar la hebra de atrás ya hice uno voy el siguiente 2 siguiente hago 3 4 5 7 8 9 y último 11 por último hacemos otra disminución saltamos el siguiente punto vamos al siguiente que es donde está nuestro marcador y hacemos un punto y de esta manera vamos a hacer todas las disminuciones al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 13 puntos en la vuelta 8 vamos a hacer igual vamos a girar nuestro trabajo vamos a hacer una disminución al principio y una disminución al final y ahora vamos a tomar la hebra de adelante vamos a tomar esa hebra saltamos nuestro primer punto vamos al siguiente que es el segundo y hacemos nuestra disminución colocamos siempre nuestro marcador y ahora vamos a hacer 11 9 puntos en total hacemos 9 1 voy el siguiente hago 2 y siempre vamos a tomar la hebra de adelante y vamos a hacer 9 en total cuando terminemos de hacer los 9 puntos vamos a hacer igual vamos a hacer una disminución saltamos el siguiente vamos al siguiente que es donde está nuestro marcador y vamos a hacer un punto de esta manera ya terminamos la vuelta 8 al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 11 puntos en la vuelta 9 vamos a hacer igual vamos a girar nuestro trabajo vamos a hacer una disminución al principio y una disminución al final vamos a tomar la hebra de atrás el primer punto me lo salto voy el siguiente que es el hago el segundo hago un punto y de esta manera ya hice mi disminución colocamos nuestro marcador y ahora vamos a hacer en total 7 puntos voy el siguiente siempre vamos a tomar la hebra de atrás hago 1 siguiente hago 2 siguiente hago 3 y vamos a hacer así hasta hacer 7 puntos en total no terminemos vamos a hacer nuestra disminución nos saltamos el punto siguiente vamos al último y hacemos nuestro punto y ya hicimos nuestra disminución al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 9 puntos en la vuelta 10 vamos a hacer igual vamos a girar vamos a hacer una disminución al principio vamos a tomar la hebra de adelante me salto mi primer punto voy el segundo hago un punto siempre tomando la hebra de adelante ya hice mi disminución y ahora vamos a hacer 5 puntos 5 puntos tomando la hebra de adelante terminemos de hacer los 5 puntos vamos a hacer igual vamos a hacer nuestra disminución y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 7 puntos en la vuelta 11 vamos a hacer igual vamos a hacer una disminución al principio y una disminución al final vamos a tomar la hebra de atrás me salto a mi primer punto voy el segundo hago mi punto ya hice mi disminución y ahora vamos a hacer 3 puntos en total 1 2 y 3 vamos a colocar nuestro marcador siempre nuestro primer punto cuando terminemos de hacer los 3 puntos vamos a hacer igual vamos a sacar nuestro marcador vamos a hacer nuestra disminución al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 5 puntos en la vuelta 12 vamos a hacer igual vamos a hacer una disminución vamos a tomar la hebra de adelante hago mi disminución colocamos nuestro marcador y ahora vamos a hacer un punto y ahora vamos a hacer nuestra disminución sacamos nuestro marcador al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 3 puntos en la vuelta 13 vamos a subir con una cadena al aire vamos a girar y vamos a trabajar los 3 puntos que tenemos vamos a girar y vamos a girar y vamos a girar y vamos a girar y vamos a girar son 2 puntos en la vuelta 13 de la vuelta 13 vamos a girar vamos a girar con una gente siguiente hago 2 y siguiente 3 donde está nuestro marcador de esta manera ya terminó nos tiene que quedar así y está esta parte hicimos el anillo es la parte de adentro y este es el cuerpito después va a tomar forma con la otra parte de atrás cuando ya lo vamos a unir ahora lo que vamos a hacer vamos a subir con una cadena al aire y vamos a cortar nuestro hilo vamos a cortar un poco dejamos un poco de hilo para esconder todos nuestros hilos y asegurar bien y así nos tiene que quedar la parte de adelante antes de hacer todos los detalles de la cara vamos a tomar nuestra aguja y vamos a esconder por la parte de atrás nuestro hilo entonces vamos a pasar vamos a asegurar con nuestro nudo para que ya quede asegurado pasamos hacemos nuestro nudo y ya quedó asegurado de esta manera ya aseguramos bien vamos a cortar ahora vamos a colocar los ojitos yo voy a usar número 6 vamos a usar alfileres y vamos a contar desde arriba 1 2 3 en esta fila yo lo voy a colocar y lo voy a colocar separadito no tan juntito justo desde arriba 1 2 y 3 ustedes ven donde lo quieren colocar yo como siempre les muestro donde yo lo coloco y ahora vamos a tomar nuestra aguja de crochet vamos a hacer un poquito más grande el agujero de nuestro tejido y vamos a colocar el ojito vamos a hacer igual del otro lado pasamos nuestra aguja y pasamos el ojito como les dije yo voy a estar utilizando número 6 vamos a ver ahí si nos gusta como queda ahora vamos a poner la traba de seguridad yo siempre lo coloco por la parte plana apretamos fuerte vamos a hacer igual del otro lado y ahora lo que yo siempre hago es quemar mi ojito voy a tomar mi encendedor lo quemo y soplo con algo yo siempre tengo mi cuchara a mano y de esta manera ya quedó bien asegurado y ya no se va a salir y vamos a hacer igual del otro lado ahora vamos a hacer la boca vamos a tomar un poco de color negro vamos a hacer unos nuditos y yo lo voy a colocar justo acá en esta fila puse los ojitos y voy a contar 1 2 3 en esta fila voy a ir al centro voy a pasar por acá la parte de atrás pasamos con nuestros nudos ya quedó acá bien asegurado y ahora vamos a hacer una vez corta vamos a ver dónde pasamos vamos a ir una fila más arriba y ahora vamos a hacer igual del otro lado vamos a pasar y pasamos de vuelta por acá de esta manera ya hacemos la boca así nos tiene que quedar y acá vamos a cortar nuestro hilo que nos sobra y acá vamos a hacer nuestros nudos como siempre para asegurar ahora vamos a tomar un poco de color rosa vamos a hacer nuestro nudo como siempre y acá donde termina la boca voy a hacer el cachete acá donde empieza mi ojito voy a ir por la parte de atrás pasamos y voy a pasar justo más o menos donde termina el ojito yo como siempre les muestro donde yo lo coloco siempre de esta manera donde empieza mi ojito y donde termina y ahora vamos a hacer igual vamos a ir del otro lado y hacemos lo mismo una vez que terminemos vamos a hacer nuestros nuditos como siempre de la parte de atrás cuando ya terminemos vamos a juntar las dos partes como les dije al principio es el mismo patrón que el de la semilla lo vamos a juntar así y acá vamos a dar unas puntadas vamos a tomar los dos y vamos a coser de la parte de adentro para que la parte redonda que hicimos acá que tiene que quedar un huequito nos quede así porque si no cosemos cuando vamos a rellenar nos va a quedar de esta manera y no se va a notar el hueco que tiene que tener que nos tiene que quedar así de esta manera entonces ahora vamos a tomar un poco de nuestro color verde y acá yo ya aseguré con mis nudos como siempre aseguramos bien vamos a juntar las dos partes vamos a ver ahí y una vez que ya sabemos vamos a juntar las dos vamos a tomar nuestra aguja y vamos a coser vamos a tomar la hebrita verde de la parte de atrás y ahora vamos a tomar la hebra del otro verde vamos a juntar las dos partes de esta manera vamos a dar unas puntadas acá tomamos la hebra de atrás y nos quedó la hebra de adelante y acá se nota todas las hebras que dejamos estas hebras vamos a ir tomando que trabajamos por la hebra de adelante por la hebra de atrás cuando hicimos la parte de arriba entonces vamos a ir uniendo así las dos partes acá con paciencia vamos a ir cosiendo las dos partes y estás pasó por el lado verde y por el otro lado por la parte de atrás y por la parte de adelante tenemos que ver acá justo acá acá nos guiamos acá con nuestros dedos con nuestro dedo llegamos acá y acá vemos que tenemos que pasar por toda esta parte entonces pasamos por la parte de atrás y por la parte de adelante vamos a seguir pasando de esta manera tomamos la parte de atrás y tomamos es ahorita no vamos a tomar completo porque vamos a pasar del otro lado acá no se tiene que notar nuestra costura y vamos a ir haciendo de esta manera hasta llegar del otro lado ya terminemos ahora lo que vamos a hacer como siempre vamos a hacer nuestro nudo para asegurar bien vamos a esconder nuestro hilo por adentro vamos a pasar y cortamos nuestro hilo que nosotras de esta manera esta parte no lo vamos a hacer porque cuando vamos a juntar las dos partes de esta manera ya va a quedar juntadito y nos va a quedar bien cuando ya terminemos ahora vamos a tomar nuestra aguja acá ya terminé de hacer la parte de atrás voy a subir con mi cadena al aire en el mismo lugar en el mismo lugar en el mismo lugar en el mismo punto voy a pasar también del otro lado voy al siguiente voy al siguiente del otro lado y hago un punto voy al siguiente voy al siguiente del otro lado y hago un punto vamos a ir viendo y vamos a ir haciendo hasta llegar acá a la otra punta cuando lleguemos a la parte de acá vamos a tomar solamente la hebra de atrás tomamos esa hebra de atrás de la parte de la carita y tomamos la otra parte tomamos la hebra de atrás y tomamos la otra parte y vamos a ir haciendo de esta manera pasamos pasamos por la hebra de atrás y pasamos de la otra parte cuando estemos acá en la punta vamos a hacer un aumento vamos a hacer un aumento para poder seguir tejiendo y dar la vuelta entonces vamos a ir haciendo tomando la hebra de atrás y la otra parte vamos a ir uniendo acá voy a hacer un aumento vamos a ir uniendo acá voy a hacer un aumento completo que ya me deja tomar completo entonces voy a ir haciendo igual hasta llegar acá arriba cuando ya estemos por terminar vamos a tomar nuestro relleno y vamos a ir rellenando de a poquito es muy poquito lo que hay que rellenar acá ya terminé de hacer mi aumento entonces ya voy a terminar de cerrar voy a hacer mi último punto cuando ya terminemos vamos a ir a nuestro primer punto vamos a hacer un punto deslizado y vamos a cortar nuestro hilo lo vamos a pasar y ahora vamos a tomar nuestra aguja lanera vamos a pasar al mismo punto donde hicimos el punto deslizado vamos a pasar de la parte de atrás y como siempre vamos a asegurar vamos a hacer nuestro nudo vamos a esconderlo y cortar por último le ponen la argolla de llavero y de esta manera me quedó este hermoso aguacate o palta espero que le haya gustado cualquier duda me lo dejan en los comentarios y nos vemos en un siguiente vídeo